Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días dependiendo de la hora y en el momento que nos estén viendo. Tenemos hoy una entrevista con el doctor Arturo Mora Olivo, investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Estamos recién viviendo todavía este dolor y esta consternación por el huracán Otis, un huracán el primero en categoría 5 que impacta, impacta al Pacífico, impacta al estado de Guerrero principalmente. Doctor, ¿qué estudios hechos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas son importantes para enfrentar la crisis climática en Tamaulipas? Es decir, este fenómeno, esto que sucedió que en una cuestión de horas pasó a ser de tormenta tropical a huracán nivel 2 y pasar en muy poquísimas horas a nivel 5. ¿Cómo se puede explicar? Una de las cosas que no podemos todavía conocer es la dimensión y la fuerza que tiene la naturaleza. Aunque muchos investigadores en diferentes disciplinas hemos tratado de buscar explicaciones y evidentemente la tecnología ha ayudado bastante, la realidad es que el daño que le hemos ocasionado al planeta ha tenido como consecuencia que haya estos cambios bruscos inesperados. Entonces sabemos que los ciclones tropicales, todos estos eventos catastróficos que llegan a ocurrir en diferentes áreas pueden ser a veces impredecibles. Mucha gente pues dice, bueno, tenemos el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos NOA en los Estados Unidos, podemos estar preparados aparentemente. Tenemos especialistas, hay un panel internacional de cambio climático representado por todos los países, sin embargo nos damos cuenta que no es suficiente por diferentes razones. En realidad a pesar de que tenemos información para poder predecir algunos eventos como los huracanes, existe el sistema meteorológico nacional, los Estados Unidos tienen un sistema también más sofisticado y pareciera que podríamos hacer frente a fenómenos climáticos de esa magnitud, sin embargo la velocidad en los que puede cambiar de intensidad un ciclón, como es el caso de Otis, si nos deja desconcertados porque hay algunos ciclones que son lentos y van avanzando y tiene uno tiempo para poder hacer algunas acciones de prevención o de mitigación ante esta situación. Pero en este caso fue muy evidente que la velocidad en la que cambió de nivel este ciclón, pues no dio tiempo, no dio tiempo. Vimos las noticias, cómo este ciclón se estaba acercando a las costas y al principio era una depresión, era algo sencillo. Incluso se pensó que iba a cambiar de rumbo, pero cuando ya se nota que va a tocar las costas de Guerrero y empieza un plan de emergencia, sin embargo no se estaba preparado para las consecuencias de que llegara al nivel 5. Pocos huracanes llegan al nivel 5, el Pacífico fue una sorpresa, ya habíamos tenido un poquito atrás una tormenta tropical por ahí, pero la verdad a la velocidad en la que se llevó esto fue insuficiente y pues tenemos los efectos. Lluvias torrenciales, vientos huracanados, pues a una velocidad que está por arriba de 200 kilómetros por hora, entonces con una devastación impresionante que todavía no sabemos todavía los resultados. Y bueno, las universidades tienen centros de investigación, tienen especialistas, pero por ejemplo la Universidad Autónoma de Amolipas no tiene un área de la ciencia de la atmósfera como la tiene la UNAM. Sí tenemos gente que trabaja cuestiones de clima, cuestiones del agua, la cuestión marítima o costera, pero en realidad nosotros no estamos haciendo como un monitoreo especializado. Tenemos que depender de las agencias gubernamentales y de los datos que se están dando en la comunidad. Bien, en cuanto a ese tema, ¿cómo explicar? Bueno, pues es que de alguna forma nos está contestando, ¿cómo podemos prevenir desde la academia si no hay un área específica para ello? ¿Qué es lo que hacen ustedes desde el área de ecología o en qué se está trabajando, digamos, como haciendo conciencia o informándose, por ejemplo, de la crisis climática? Uno de los aspectos importantes y que tenemos como responsabilidad las instituciones de educación superior, los centros de investigación, es brindar educación a diferentes niveles. No solamente a especialistas, no tiene que ser un científico o una persona que tiene un posgrado, un doctorado, podemos dar educación a la gente común, un ama de casa, un niño, un carpintero, cualquier persona. Y las cosas pueden ser simples. Conocer nuestro entorno, conocer cómo funciona la naturaleza, pareciera que no es tan difícil. Sin embargo, me sorprende a mí cómo, yo soy un profesor que da el curso de ecología general en la Facultad de Ingeniería de Ciencias, que tengo mis estudiantes, y les estoy explicando cómo funcionan los ecosistemas, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, pueden ser marinos de agua dulce, y cómo son las interacciones ecológicas, no solamente entre las especies, sino con el medio que les rodea, es decir, el aire, el suelo, los factores físicos, para poder entender qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Sin embargo, me sorprende a mí que cuando platico con un pescador, con un campesino, tienen más conocimiento del que nosotros a veces podemos aprender o enseñar en una aula, en un salón de clase. Le preguntaba yo una vez a un campesino a Cangera, le digo, ¿por qué llueve menos aquí? ¿Por qué el río Guayalejo ya no es navegable como se decía históricamente que llegaban los barcos de Tampico a desembarcar para el tren a Monterrey? Y él me decía, ah, pues, no sé si usted lo sepa, pero yo me he dado cuenta que estamos cortando más árboles de los que se necesitan. Y eso a mí me da la indicación de que estamos haciendo algo mal. Hay menos árboles, entonces ya no llueve tanto, o si llueve ya no se mete el agua en la tierra. Y pues yo veo que cada vez hay menos agua aquí y llueve más en otros lados. Y le digo, sí, efectivamente tenemos problemas de fenómenos climáticos, sequías por un lado, lluvias torrenciales en otro lado. Entonces, él me estaba dando la respuesta, estamos causando deterioro al ecosistema. Y él decía, yo pienso que los árboles deben estar ahí por algo. Dios puso los árboles para que nos dieran alimento, para que los animalitos se protegieran y para que nosotros viviéramos de ellos. Pero, dice, yo creo que le hemos hecho bastante daño al monte, porque desde que yo veo que en mi rancho hay menos árboles, hay menos agua. Y por el contrario, en otros lugares, pues hay inundaciones. Entonces, el conocimiento de los campesinos y sobre todo los grupos indígenas, que aunque no tenemos en el norte tantos, pues ha sido muy importante y revelador para mí, para ver cuál es, cómo visionan ellos, cuál es su filosofía de la naturaleza. Y nosotros tenemos que estudiar una licenciatura, un maestría indoctrado, para entender los fenómenos climáticos. Y al final de cuentas, nos encontramos con un fenómeno como el huracanotes, que no nos dio tiempo de poder prevenir las consecuencias, la magnitud de algo que se venía. Y es como un llamado fuerte de atención, ¿no? Claro. Sí, estamos hablando de un fenómeno inédito, estamos hablando que desde 1997, después de Paulina, no había un impacto tan grande. Estamos hablando de todo esto, pero también es una llamada de atención, es qué estamos haciendo desde nuestro ámbito. Ahorita que lo pueden estar viendo amas de casa, profesionistas, estudiantes, jóvenes de todas las edades, personas de todas las edades, ¿qué es lo primero que deberíamos de tomar conciencia? Esto del cambio climático, ¿qué es exactamente y en dónde podemos influir de manera positiva? Bueno, la gente habla del cambio climático y a veces no describimos exactamente lo que es el cambio climático. Podemos tener cambios de clima en las estaciones del año, en el día puede cambiar, aumentar la temperatura, bajar, llover, estar más seco. Pero para hablar de un cambio climático global se necesitan datos de mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos patrones climáticos a nivel mundial, pues, por regiones, por países. Están los tipos de clima, cálido, humo, seco, con lluvias en verano, etc. Y tenemos datos de promedio de temperatura, de precipitación, de humedad, de presión atmosférica. Pero esos promedios, después de 30, 40, 50 años, pueden estar moviéndose, pueden estar cambiando. ¿Y cuál es la razón por la que están cambiando? ¿Por qué está aumentando la temperatura? Nosotros sabemos que el calentamiento global, que es uno de las consecuencias del cambio climático global, calentar la temperatura en un lado, pero hacer frío en otro lado, puede ser sequía en un lado, yo voy a aterrocer en el otro lado. Entonces el calentamiento global, per se, cuando me preguntan, ¿cuánto ha aumentado? Y yo le digo, yo creo que 1.4 grados en los últimos años. Tan poquito, pensé que eran 10, 20 grados. No, porque estamos hablando de promedios. Y cuando me dicen, bueno, ¿qué ha hecho que aumente la temperatura? ¿Por qué cada año es más caliente, cada año es más caliente? Y le digo, bueno, el planeta tiene diferentes capas. La litosfera donde están, las rocas, la atmósfera donde está el aire, la biosfera donde están los seres vivos. Pero hablando de la atmósfera particularmente, esa capa que nos protege de alguna manera, es como una frazada que rodea a la Tierra transparente, o por lo menos deja pasar los rayos solares. Evita que nos quememos con el sol, que nos dé cáncer del piel, aunque ya hay estragos porque hay huecos, pero también evita que nos congelemos. Entonces, esa frazada está compuesta de gases. Los gases pueden ser buenos o pueden ser malos. Todos los elementos son así. Entonces, el gas más importante es el bióxido de carbono, que para nosotros es un veneno. Nosotros exhalamos bióxido de carbono y necesitamos oxígeno para vivir, pero los árboles es al revés. Los árboles necesitan bióxido de carbono para vivir, y el oxígeno, pues, lo liberan. No lo necesitan, es un resultado. Entonces, ¿hay menos árboles? ¿Hay menos seres que atrapen ese bióxido de carbono? Y por otro lado, nosotros estamos teniendo combustión en los autos, incendios, forestales, contaminación, chimeneas, fábricas. Entonces, ese CO2, junto con otros gases, efecto invernadero se llaman, pueden ser monóxido de carbono, metanos, otros. Pero van formando esa capa de gas alrededor de la Tierra. Y está bien esa capa de gas, porque nos protege. Pero cuando se hace demasiado gruesa, por el exceso de contaminantes, entonces los rayos solares penetran, chocan contra la superficie y rebotan, y ya no pueden salir. ¿Cómo? Vamos a imaginarnos un coche. El rayo solar, bueno, un carro cerrado, entra, si es muy grueso, el cristal, pues, va a batallar más, hace el efecto de invernadero y se va quedando. Entra y se va quedando. Cada vez va aumentando. Es como una olla. Entonces, eso es lo que está pasando al planeta. Está aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero, que son muchos gases, principalmente CO2. Por eso el planeta está más caliente. ¿Cuáles han sido los efectos? Ahí hay que aprender un poquito de física, de biología, de muchas cosas. Entonces, estos gases aumentaron la capa. Bueno, se queda el calor. ¿Qué sucede con el calor? No solamente es que nos dé calor. A nosotros, pues sí, aumenta la temperatura. Yo soy fin en calor. Porque me gusta el calor, soy friolento. Pero, ¿por qué cada vez hace más calor? Hemos visto que las costas están cambiando. Las barras se están desmoronando. Los hoteles se están cayendo. Cada vez es más agresivo los oleajes. También tenemos fenómenos no solamente de aumento de la temperatura, sino que de aumento del nivel del agua del mar. Entonces, en los últimos años se ha aumentado como 70, 80 centímetros, que es bastante. Entonces, si nosotros vemos una fotografía de la costa de algún lugar hace 30 años, la costa está más cerca ahora. Entonces, está aumentando la temperatura. Por eso se dice que, si no hacemos algo, van a desaparecer algunas ciudades, que son costeras. Los Países Bajos, que ahí se llaman, un día van a desaparecer. La costa de Tamaulipas, Tampico, Matamoros, La Pesca, van a desaparecer. Esa es otra cosa que imperceptiblemente está sucediendo. Ahora, por otro lado, la presión atmosférica también es distinta. El calor, el deshielo de los casquetes polares, hace que esa agua se venga a los océanos y está aumentando. Entonces, calor con agua se evapora, sube. La humedad en el ambiente puede ser un problema, porque los vientos, van siguiendo su curso, pueden ir girando y están estos fenómenos del niño o de la niña, que pone mucho calor, mucho frío, pero en espiral se van moviendo estos aires, van agarrando fuerza a fuerza y se van formando estos ciclones, estos huracanes. Y entre más baja sea la presión, más fuerte es la fuerza de un huracán. Y puede formarse y desaparecer en el mar, pero cuando va avanzando y llega a la costa, pues causa todos estos desastres. O sea, eso es inevitable, es lo que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde este ámbito de, primero el conocimiento, compartir el conocimiento, pero qué podemos hacer de poco a poco desde nuestras casas, desde nuestra escuela, desde nuestros trabajos? Bueno, la gente dirá, es que yo no soy especialista, ni soy meteorólogo, ni soy climatólogo, ni sé nada de eso. Pero sí puedo ayudar muchísimo no haciendo las cosas malas. Por ejemplo, este, ya no debo usar vasos de unicel, por ejemplo. El unicel es un material que se obtiene de los hidrocarburos y tiene una vida útil corta, pero el contaminante dura muchísimo, muchísimo tiempo en el suelo o en el agua. Para descomponerse, tarda mucho tiempo. Entonces, cambiar nuestros hábitos, usar vasos de cristal, lo más cómodo es usar vasos desechables, por ejemplo. Hacemos una fiesta, todo vasos desechables. Y esos plásticos, esos contaminantes, están ahí. Causan muchos problemas. ¿Cómo podemos alinear rápidamente esos plásticos? Pues los pillan al basurero y les ponen fuego y se encienden. Una llanta encendida, la cantidad de gases que se emiten a la atmósfera es impresionante. Entonces, no tenemos como que la costumbre de separar nuestros residuos. Y dirá uno, bueno, pues ¿para qué los separo si al basurero los van a revolver? Pero hay gente que se dedica, que vive de eso. Entonces, si yo por lo pronto separo la comida, los desperdicios orgánicos, entonces en la casa de Anábales el refrigerador, con un congelador así en la boca, mi esposa, ella siempre, las cáscaras de naranja, los de plátano, todo lo orgánico lo ponen en unas bolsas y todo lo que no es orgánico lo ponen en otra. Para empezar ahí ya está separando y no va a revolver. Si alguien quiere reciclar el aluminio, no sé, el cartón lo puede hacer y lo demás puede servir para compuesta. O sea, va a quedar ahí. A veces nosotros lo licuamos y lo echamos al jardín. Y ya no tenemos eso. Esta es una cosa sencilla que podemos hacer. La otra es, no malgastemos los recursos. Maulión estuvo padeciendo por el agua. Para nosotros también, pero ellos más grave, entre más seco o abuela. Entonces, ¿por qué usamos indiscriminadamente el agua? Yo veo aquí en Tamaulipas, vamos a un hotel, abrimos la llave, que salga todo el agua del mundo, estoy pagando. Tenemos guerras por el petróleo, tenemos gorra por los diamantes, por el dinero. Un día vamos a pelearnos por el agua. Vamos a pelearnos por el agua. Yo veo a la gente de Jaumave, los que sembraron limón en Jaumave, están peleando con los agricultores por el agua del río Guayalejo y están ahí con machetes todo porque oye, me estás quitando el agua, era para mi cultivo, no que va a llegar el día que va a ser la guerra por el agua. Entonces, desperdiciamos el agua, bañémonos con el agua necesaria nada más, no la dejemos correr. Se ha dicho muchas veces, parece que es muy simple, pues, cepiarse los dientes y cerrar la llave, usar un vasito, usar una cubeta para lavar el carro, yo veo gente que agarra la manguera y la deja ahí tirada. Entonces, saber utilizar nuestros recursos adecuadamente es muy sano, no solamente para la naturaleza, sino para nosotros. Muchas cosas en nuestra casa podemos hacer, yo recuerdo a mi papá, apagando los focos por los niños corriendo, hasta que yo no fui papá, hasta que no me costó. Entonces, yo me di cuenta de que tenemos que cuidar las cosas y pues yo tengo que enseñar a mis hijos, oye, apague la luz, no dejes conectado esto. Gastamos energía innecesariamente y el costo es muy alto, muy alto. Producir energía eléctrica es muy alto. Todavía no estamos en el nivel de aprovechar la energía solar, que es gratuita. Usamos todavía combustibles fósiles y muchas de estas cosas, que es increíble como estemos ahora así, y habiendo tantas cosas gratis que la naturaleza nos da y las hacemos para contaminar. Pero, pues nosotros en nuestra casa podemos tener un plan diario de actividades. A ver, ¿cuánto tiempo duras en bañarte? A ver, ¿esa cubeta de agua es para el carro? No usan la manguera. Y vamos a reducir nuestros gastos, no solamente de energía, sino de dinero, ¿no? Entonces, eso es muy sano. La alimentación. ¿Para qué vamos al súper a comprar algo que está empaquetado? Si está fresco. Yo he visto la fruta, que la rebanan y la ponen en plástico, o sea, y se la venden más caras. Pues nomás por no quitarle la cáscara a nosotros y comerla. Hay tantas tonterías que hacemos en los seres humanos que es increíble hasta que el destino nos alcance, hasta que ya estemos viviendo algo como el huracán Ortiz. En ese momento, estoy seguro que la gente de Reyes lo dice, ¿qué hicimos mal? ¿Cómo podemos evitar que nos suceda esto? O sea, no solamente son las contingencias, pues que sí podemos hacer albergues, lo que se quiera, pero ¿cómo evitar que como humanidad, como planeta, no estamos dañándolo tanto que el planeta se defiende, ¿no? para responder a lo que estamos matando. Claro, y sobre todo notamos esta cuestión en la orilla de la playa. Nosotros que tenemos 340 kilómetros de costa, observamos cómo hay residuos que ya regresa el mar a las playas. Residuos de plástico, residuos hasta de vidrio en ocasiones. Yo recuerdo unas imágenes hace algunos años en Cancún, no porque hubiera ido si uno ve las fotos, cuando había un alga café en cantidades, el sargazo. Fue muy famoso. Y la gente, ¡ah, qué bonito el sargazo! Es un alga. Pero es como cuando tenemos una enfermedad. ¿Por qué me salieron las ronchas? O sea, no son las ronchas, es el efecto de un problema más grave. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente salieron tantos sargazos? Hay un lugar en el océano Atlántico que se llama el Mar de los Sargazos. ¿Por qué? Pues ahí están las condiciones naturales para que viva. Pero resulta que esto está saliéndose de control. Hay tantos sargazos que ya no están en el Mar de los Sargazos, están invadiando las costas, las playas. Y hay lugares turísticos pues que les está costando no solamente dinero, sino está dañando la calidad de vida de los otros organismos. Porque cuando un organismo se reproduce más que los demás, tenemos un desequilibrio ecológico y eso va a causar muchos problemas. Entonces, hay que investigar, bueno, ¿cómo viven los sargazos? ¿Qué come esa alga? ¿Cómo se alimenta? Y cuando nos damos cuenta de que se aumenta de materia orgánica, que necesita muchos nutrientes, que los seres humanos los estamos lanzando al mar. Hay gente que incluso para evitar que suba el precio del azúcar, va y tira el azúcar al mar. Para que no suba. Entonces, hacemos tantas cosas y esos contaminantes pues están alimentando estas algas y las algas pues comen mucho y se reproducen mucho. Es muy sencillo, cuando veamos un charco, una laguneta, le aventamos aguas negras y al rato se pone un chorro de alga, se cubre, no puedes pescar, no puedes nadar, porque la laguna está llena de maleza y luego se cubre todo, todo el cuerpo de agua, no pueden pasar los rayos solar, no llegan a las plantas que están sumergidas, se pudren, se mueren, se mueren los peces, se acaba el oxígeno, es un desastre. Bueno, eso lo estamos haciendo al océano. No se nota tanto porque es gigantesco, pero el indicativo es de que aparezca un fenómeno como el sargazo o acá en Sotalamarina que salió la marea roja hace algunos años y mató muchos peces, algo estamos haciendo mal. Y precisamente el río Bravo, algo iba a preguntarle, porque fuimos hace un par de semanas a la frontera y se tomaron unas imágenes, no nuestras, pero unas imágenes por medio del dron. Toda la orilla del río está verde por el lirio acuático, toda esa parte. ¿Qué está pasando ahí, doctor? Bueno, todas las especies tienen una distribución natural. El hombre es el que se expandió por todos lados. Entonces, el lirio acuático es de Sudamérica, es nativo de Sudamérica. Todas las especies nativas no se convierten en un problema en sus lugares de origen porque tienen controladores biológicos. El lirio es una planta acuática muy bonita, una flor extraordinaria, aparece una orquídea, muy bonita. Entonces, ahí donde vive, pues hay lirio, pero no es un problema porque hay algunos insectos que se comen las hojitas y se quiere reproducir y lo tienen a raya. Entonces, sí hay, pero no bastante. Entonces, aquí tenemos una planta muy bonita que se llama la anacahuita. Entonces, pues está en cantidades normales. No se desata ni es una maleza ni acaba con las demás porque hay controladores que la tienen a raya. Entonces, en todo el planeta hay así. Plantas y animales. Pero alguien una vez dijo, qué bonito es el lirio, me lo voy a llevar a México. Ay, trae lirio. Ah, ya lo tengo a mí. Ya me aburrió. Pobre sí, no quiero matarlo. Lo voy a aventar al lago de Chapal. Y lo aventé. Lo voy a ponerle en el río Bravo. Alguien de Texas a lo mejor dijo, ay, lo voy a poner. Puede ser el lirio, puede ser un pués, puede ser un cangrejo, puede ser cualquier especie. Y no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Nos traemos a esa especie queriendo cuidarla y la especie llega a un lugar donde no tiene enemigos velos y se desata. Entonces, el lirio no tiene las condiciones, es tropical y se supone que el clima del río Bravo no es muy caliente y debería de tenerlo a raya, pero está cambiando el clima. Cada vez aumenta la temperatura. Entonces, en el pasado había lirio y se moría con el enviado y se acababa. Pero ahorita no está, no se está, se está sobreviviendo. Y estamos viendo grandes cantidades de lirio acuático que están tapando la boca del río. Entonces, eso llama la atención. ¿Por qué está sucediendo eso? Por la contaminación también y porque llevamos, trajimos una especie a un lugar donde no tenían enemigos. Y ahorita es un colo. Pero nosotros también hemos llevado nopales a Australia. Alguien se llevó un cactus que es un de América. ¡Ay, qué bonito cactus! Lo llevó a Europa, lo llevó a Australia, se convirtió, los nopales en una plaga en Australia. Donde quiera, no había quien nos controlara. Entonces, resulta que que allá causamos otros problemas y en los casos problemas acá y otros acá. Pero el ser humano es el que ha hecho eso. La inmadurez, la ignorancia, sobre todo. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿y sabes qué? El ser humano fue puesto, como dice la historia bíblica, para cuidar a nuestra realeza. Somos guardias de nuestros ecosistemas. Pero nos creemos tan superiores que queremos gobernar todo. Somos una especie más. Dijo una indígena de Norteamérica, el ser humano es una hebra más en el tejido que es la tierra. Y nosotros queremos ser el dueño de esa tierra, gobernar esa tierra, golpear esa tierra como si fuéramos nuestra. Cuando no sabemos que nos estamos dañando nosotros mismos y el día de mañana, no el día de mañana, ahora, estamos viendo las consecuencias. Gracias, doctor. No sé si quiera agregar algo más al respecto. Hablamos de Otis, hablamos de cambio climático, hablamos de el lirio acuático, que a mí me impresionó enormemente, kilómetros y kilómetros en el río Bravo. Y me suena bastante lógico esto. Es, ¿para qué traernos las conchitas del mar? ¿Para qué traernos las piedras de los lugares de la sierra? ¿Para qué? Creo que al final se resume mucho en respeto. Respeto a la naturaleza, respeto a nuestro entorno. Me parece eso. Sí, como decía, el hombre se siente tan poderoso y superior que quiere tenerlo todo. O sea, la gente cree que las posesiones, las riquezas, dan la felicidad y ya sabemos que eso no es cierto. Hay gente millonaria que se suicida y hay gente que pareciera que no tiene nada y es feliz con poco. Entonces, querer tener las cosas que no son nuestras, traernos una orquídea del cielo, tenerla en la casa y se nos va a morir, tenemos un pez aquí un rato y ya se muere. O sea, es nada más porque podemos. Y eso es la falta del respeto que le tenemos a esta tierra. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Gracias.